Bien señores, señores, ya estamos con todos y cada uno de ustedes, damas y caballeros, señores, señores, comenzamos, comenzamos con este gran encuentro, con este gran partido, señores, señores, que encuentro estamos viviendo para todos y cada uno de ustedes, es de narraciones, gracias, por supuesto, ustedes, señores, cuidado, puede venir una buena jugada, el conjunto de la Juventus maneja la pelota del equipo, estamos viendo un partido entre el equipo de Juventus contra Inter Black, tenemos un partidazo para todos y cada uno de ustedes, es de la Unidad Esportiva Lerma, narraciones, KRA, el gran perón, increíble golazo, increíble golazo, increíble golazo, empanero, balón por arriba, uno por cero, señores y señores, que partido, y ahora vienen las jugadas, balón que ya le están teniendo, el conjunto de la Juventus mantiene la pelota, viene el conjunto, viene el conjunto de, el Inter Black, podría venir una buena jugada, balón que ya le está manteniendo, podría venir una buena pelotita, el balón que ya le tiene el equipo de la Juventus, maneja la pelota, ahí está, juegan por sección de la derecha, quieren el empate, señores y señores, balón peleado, ahí está, ahí está, ahí está, y ahora viene la salida por parte del Inter, viene la salida por parte del Inter, viene la salida por parte del Inter Black, y ahora viene la gran pelota de disparo, y ahora viene el siguiente, todavía, la volea tremenda, cerca se quedó, cerca se quedó el conjunto, el conjunto de la Juventus, señores y señores, amas y caballeros, vamos a hacer el equipo de Inter Black, está ganando el encuentro, todavía, viene la Juventus, viene la Juventus, ahí está, siguen jugando, van por sección izquierdo, querían tocar la pelota, buscaban el centro, ahí está el servicio, la pelota que no llegó a más y sigue la jugada por parte del equipo de Inter, ahí está la pelota, viene la pelota, tenemos balón detenido, será balón parado, será pelota para el conjunto de Inter Black. ¡Cállate, Chirrín! Tendrá la pelota para el equipo de Inter Black, vendrá la gran pelota, mete el balón por arriba, podría venir una buena jugada, intentaba, increíble, viene todavía el número 20 de parte del equipo de Inter, vendrá la gran jugada, podría venir una buena pelota, el balón que viene a estar teniendo el conjunto de Inter, buscaban el segundo, el balón que viene a estar teniendo el equipo de la Juventus, la señores de ahí, viene la jugada, nos hacen las emociones, buscaban el recorte, excelente la gran salida, y ahora viene la pelota, el balón por parte del equipo de la Juventus, jugando, tocando, viene la pelota, ahí está el número 7, excelente el cuchareo, viene la jugada, viene ahí la pelota, la arquera increíble con la gran atajada, la pelota, todavía, viene la Juventus, el recorte es bueno, va manejando la pelota, el balón que no llegó a más y todavía, entra la larga, el disparo, era el empate, el tiro, la pelota que se ha quedado cerca, 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 gran encuentro, y vienen las pelotas, vienen las pelotas, cuidados, por su presión, y está, y está, y está, y está, y está, y penales, tenemos penales, tenemos penales, tenemos penales, hubo mano dentro del área, será, ten así, el número 9, lo más probable, tenemos penales, señores, amas y caballero, el surdo, y el número 9, que se ha quedado acá, y se ha quedado acá, y se ha quedado acá, gran gol, un gol, con el gol, de Inter Noct., de Inter Noct., El que estamos viviendo, señoras y señores, damas y caballeros. ¡No puede, Chirri! Tendrá a las pelotas, vamos, 2-3, por cero en el marcador. Tiene el número 7, usted va a ser 3-0. Ahora el reto es puesta. La Juve está jugando excelente. Tenemos un gran partido. Interrag está haciendo su vuelo impresionante. Lo que se está viendo, damas y caballeros, señores y señores. La marcelo será para todos y cada uno. Ustedes vendrán a la gran pelota. Ese balón que se le creen, y viene la Juve. ¡Una contra una! ¡Una para la Juve, número 13! Ahí ya saben, recorre, tremendo, excelente robo de pelota. ¡Síguelo, síguelo! Y ahora viene ese número 3 manejando las pelotas. Podría venir una buena jugada. Ahí está el tiro. El balón que no lleva más. Y viene la gran pelota, la gran jugada. Podría venir una buena pelota. Un gran balón. Viene el equipo de la Juve, buscando la salida excelente. Y viene el Inter. Viene el Inter. Toca hacia atrás. Viene ahí, está el número 30. Ahí está. Miren nada más la pelota por parte del conjunto. Y el conjunto del Inter. Tenemos balón ahora para el conjunto de la Juve. Hubo infracción. Será pelota. Será pelota para la Juventus. Será balón para la Juventus. Damas y caballeros, señoras y señores. Tenemos un gran partido. Vendrá la pelota. Balón para arriba. Cuidado. Está el primero en el equipo de la Juve. Ese balón se escapa. Y será balón desde la esquina punta de la izquierda. Damas y caballeros. Partido increíble. Partido vibrante. Busca crear peligro. Ahí está el número 22. Todavía las pelotas en peligro. El balón que no llegó más. Todavía. Viene la pelota. Viene este número 20. Tocando la pelota. Cuidado. Porque le dio una buena jugada. Ahí está. A lo cristiano. Lo ganar. Increíble. Buscando el centro. Balón a nadie. El número 7. Tremendo. Viene el tiro. La pelota. La pelota que se quedó cerca. Y ahora viene el gran balón. Buscando crear peligro. Ahí está tocando la pelota. El balón que va y juega. Viene el número 7. Tocando la pelotita. Ahí está. Increíblemente. Lo que se está viviendo. Viene este número 9. Oso. El autor del sector. Tiene el autor. Pasa tremendo. Mira Oso. Mira Oso. Oso. Acaba de crear peligro. Ahí está el gol. Mira la pelota. Tenemos la valor ahora para el conjunto de la Juve. Damas y caballeros. Tenemos partido. El equipo de Interplan que está ganando. Con un marcador importante. Dos goles a cero. Vamos a ver. La Juve también está jugando el turn por turn. Tenemos que ver si se puede lograr algo aquí. Por lo menos. El gol. Ahora viene el gol. Ha peinado. Mientras que viene el equipo de Inter. Manejando la pelota. Increíblemente. Lo apretamos de bien aquí. Viene la gran pelota. Balón por arriba. Todo el día. Viene el juego. Ahí está el número 13. Excelente. Viene la gran pelota. La gran jugada. Ahí está. Toca la pelota. El balón que no llegó a nadie. Vendrá la gran pelota. Ahí ahora viene el juego. Viene el Inter manejando la pelota. Increíble. Señores. Señores. Ahí está el balón. Balón por arriba. El balón que ya la están ganando. Viene este número 7. Ahí está teniendo el balón. ¿Para qué te regresas? Podría venir una buena jugada. Ahí está. Señores. Señores. Viene el juego. Por tanto, el equipo de la Juve. Podría venir una buena pelota. Ahí está. Tiene tercera pelota. La pelota se quedó cerca. Y el balón. El balón lo está manteniendo el conjunto. El conjunto. La Juve. La Juve ahora. La recuperación es buena. Se resbala. El balón ahora por parte del equipo del Inter. La recuperación es buena por parte del número 20. Busca el autopase. No llegó a más. Y ahí está el arquero. Si no hay problema. El balón que va para arriba. Podría venir una buena jugada. La pelota que ya la está teniendo el conjunto. El conjunto de la Juve. Podría venir una buena jugada. La pelota. Importante. Vendrá la gran jugada. Vendrá la gran pelota. Y ahora viene el juego. El balón que ya la está teniendo el equipo del Inter. Manejando la pelota. Podría venir una buena jugada. Ahí está. Se le pegó la pelota el número 9. Pero no llegó a más. Y ahora viene la jugada. La pelota que ya la está teniendo. Ya la está teniendo el equipo del Inter Black. Y ahora viene el juego. Podría venir una buena pelota. Es el disparo. Ese balón. Ese balón que no llegó más. Y sigue la jugada por parte del Inter. Este gran juego está al 2x2. Tendrá la jugada. Viene el equipo del Inter. Tiene la jugada. Tiene la pelota. Ahí está este número 7. Voy a ver. Ahí está. La jugada defensiva. Ahí está ahora. Viene la gran pelota. El balón que ya la está teniendo. El conjunto. El conjunto. B. N. Quien se le lleva bien a la gran pelota. Ahí está el número 9. Cuidado. Ahí me puedo. La pelota. El balón que no. Llegó más todavía. El robo. El conjunto. El conjunto. ¡No! 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 Tres goles por cero. Señores, señores. Señores, señores. Tienemos tiempo afuera. Para revisar algunos sistemas tácticos lo pidieron los entrenadores. Entonces vamos a esperar a que se reanude el suelo por lo tanto. Señores, señores. Amos y caballeros tenemos un tremendo partidazo. vamos a ver que es lo que va a venir ahora con estos temas y estos ajustes prácticos por parte de los entrenadores por lo pronto señores y señores el conjunto el conjunto de él y el programa que está ganando 3 goles por 0 señores y señores y bueno a la temana les agradecemos a todos y cada uno de ustedes que este partido lo van a poder encontrar en nuestras redes sociales, canales youtube y facebook, narraciones que les estará disponible el día de hoy en la tarde para que no se lo vayan a perder muchísimas gracias y continuándonos con este partido que tenemos que ponerlo por fuera ya se va a reanudar por lo pronto Interflag 3 el equipo de la UB tendrá la gran jugada quieren venir y salir tocando vendrá la pelota el cabezazo todavía ahí está culata la pelota ahí viene el equipo de la UB que va a ver que le dedicó a despejar a 7 y ahora una gran jugada de los dos ahí está buscando gran peligro y ahora viene la pelota por parte del equipo de la UB este juega bonito mira como juega mira como juega el 3 de un bigallo tremendo este Sergio quedó Sergio estuvo el número 13 increíble viene la jugada podría venir una buena oportunidad de la estrella el número 13 viene la gran pelota el balón que ya le está teniendo el equipo el equipo de el equipo de la UB escúchalo hubo infracción de la pelota detenida para el conjunto de la UB el equipo de la UB el equipo de la UB viene la pelota ahí está el servicio tremendo y viene la jugada viene este número 7 buscando gran peligro y viene el número 13 este es un bigallo el blanco el blanco por parte del equipo de la UB ahí está manteniendo la pelota y el balón que ya va con el arquero sin mayor problema viene de nueva cuenta y está jugando defensivamente este número 13 el equipo juega el 8 un gol 8 vendrá la pelota ahora por parte del equipo del Inter vamos a ver qué es lo que se viene con esta oportunidad importante a balón parado recordar que el primer gol del Inter fue de esta manera con un balón a pelota detenida entonces vamos a ver qué es lo que puede venir con esto será balón parado para el conjunto del Inter el sector derecho vamos a ver qué es lo que puede venir una jugada importantísima vendrá una buena pelota señoras y señores una buena pelota vendrá una buena jugada damas y caballeros señores y señores este partido es presentado a todos ustedes por parte de la gente ¡el disparo! ¡el arquero! ¡el arquero! es el mayor problema y ahora viene el juego ahí está el número 7 jugado viene la gran pelota ahí está viene Emi Miliano el número 30 tocando la pelota excelente va porque está el izquierdo puede venir una buena jugada la pelota la pelota que no llegó a más perdida una buena jugada sin embargo la pelota desenterida será balón ahora para el conjunto de Interac tres goles por cero está ganando el encuentro al momento estamos en la unidad deportiva de Leano Martínez señores del Estado de México por supuesto para todos entrarán las pelotas el disparo a lo que no le da nada podría venir una buena jugada ¡el disparo! ¡el golea tremendo! cerca se venía un golazo impresionante y ahora viene la solida se corta la llume ahí podría tocar pero la recuperación fue buena por parte del equipo de Interac viene la gran jugada ahí va la pelota para el 9 viene el 9 contra la pelota ahí viene la jugada con el 10 podría venir una buena pelotita ahí viene el número 9 tocando el balón tremendo que va bien en el juego se viene la gran pelota ¿quién la acompaña? viene ahí la pelota excelente la jugada por parte del número 7 le pegan a la pelota el balón sale con los cerdos tiene la gran jugada ahí está tocando el balón tiene la gran jugada miren el número 7 toca la pelota balón que va y sigue ahí el balón se termina escapando se viene señores será balón ahora para el conjunto el conjunto el conjunto de la Juve el tiempo sigue corriendo el tiempo sigue transcurriendo damas y caballeros y por lo pronto vamos a ver qué es lo que va a pasar el tiempo se está acabando aquí en el primer tiempo señores y señores vendrá esta jugada por parte del equipo de la Juve viene el número 13 ahí está el disparo el arquero el arquero el arquero a reacción increíble como hijita en su mejores tiempo como chica ver como Miguel Marilita de grande recuerda de cabrero y también se viene de arraigo viene de arraigo dentro de la pelota por parte del equipo de Inter Black será la pelota cuidado el tiro la pelota que no llega más cuidado ahí está Manny Weber aleja la pelota el disparo prendiendo la pelota que no llega más si no la viene la salida por corte de la Juve pero la dispara sin número por parte del Inter el número 7 busca el gerente negro ahí está ahí está despega viene la gran jugada podría venir una buena pelota el disparo ahí el balón ahí el balón que se quedó a nada cerca estuvo esa pelota y será pelota para el conjunto de la Juve balón por arriba cuidado ahí está el número 9 podría venir una buena jugada ahí está mantiene viene el juego viene el número 3 toca la pelota despego ahí sigue la corte todavía está la pueden sacar señores señores la gente estamos al lado aquí entra la pelota podría venir una buena jugada por parte de la Juve ahí está la pelota ahí está la pelota viene en el juego viene la gran pelota viene la gran jugada vamos y caballeros señores y señores ahí está ahí está la pelota y el número 10 va para el 13 ahí está el juego cuidado la pelota que quedaba ahí ahí está el número 22 se pega el número 7 cerca se quedó todavía viene el juego viene ahí está todavía podría venir una buena jugada ahí buscando generar peligro la pelota que no llegó a más y ahora viene la gran jugada por parte del equipo de la Juve podría venir una buena jugada ahí está Dante viene Dante tiene Dante buscando con Frank y Frank tocando la pelota tremendo y ahora viene el juego ahí está Frank Frank ahí está tremendo tremendo hubo el choque de los dos no hay nada viene el juego viene Irving y Irving toca la pelota balón por arriba este es para Dante Dante buscaba generar peligro el balón que llegó ahí y ahora viene la jugada por parte del equipo de la Juve él está tocando viene Irving hace la bicicleta el de la jugada es Irving la que toca viene Irving viene Irving viene Irving juega la jugada ahí está la protege hace la individual lejos y caballeros increíble viene la jugada excelente la recuperación por parte del juego de la grada de Inter será valor para el conjunto será valor para el conjunto de la Juve dice el R el micro hace para allá hay distancia hay que ir al micro imponiendo el reglamento así que se le obedece tendrá la pelota señores y señores que suene vamos a ver que vamos con el equipo de la Juve tres hombres y señores y señores ese balón ese balón se escapó señores y señores señores y caballeros Se termina, se termina, es el primer tiempo, vamos al descanso, en el tercero, Inter 3. Gracias. Gracias.